En noticias relacionadas al medio ambiente, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció un plan nacional para reducir la contaminación ambiental y liderar un ataque coordinado contra el cambio climático, la guerra contra el calentamiento global. Todas las campañas, aunque todas las campañas gringas siempre son la guerra contra algo. Para bajar de peso, la guerra contra las grasas. Si se te cae el pelo, la guerra contra la calvicie. Y si no conseguís novia, la guerra contra la Manuela. Bueno. Guerra contra las drogas, contra el SIDA, contra el terrorismo, etc. Todas guerras perdidas o ya no existen las drogas, ni el SIDA, ni los terroristas. No, siguen existiendo. Muchas gracias, tío Sam, por hacer de este un mundo mucho mejor, más sano y menos contaminado. ¿Y cómo será esta guerra contra el calentamiento? ¿Bombardearán al sol? Mirá, me la dejan lejos porque saben que si no los... Ese maldito sol que probablemente sea árabe y comunista. Obama parece que quiere lavar su imagen a través de un plan nacional contra el calentamiento global. Porque paradojalmente, con sus promesas de verdad, que hace rato ya no calienta nadie. El tema, el lema ecologista de Obama sería salvemos a las ballenas, a los pandas, a los pingüinos y llevémoslos a la Reserva Natural de Guantánamo, donde podremos interrogarlos y torturarlos por marxistas. Ahora, recién dijimos algo que no sé si ustedes lo pasaron por alto. Yo dije que el plan este es nacional, es decir, que se pudra el resto. ¿Ustedes sabían? Les voy a dar un dato muy importante. ¿Ustedes sabían que el mayor porcentaje de contaminación que genera Estados Unidos va a parar a México? El viento se lo lleva para México, ¿lo sabían esto? Bueno, ahora lo saben, ahora lo saben, ahora lo saben. Se educaron un poquito. Con todos los gases invernaderos que... Mirá, justamente la noticia dice lo siguiente. Con todos los gases invernaderos que emite este país, lo mínimo es que se pusieran las pilas con este tema, porque nos han llenado de mierda a todos. O sea, apoyando un poco lo que yo acabo de decir. De hecho, entre Vietnam y Hiroshima, los gringos han colaborado harto con el calentamiento del planeta. ¿No les parece? ¿Hiroshima? ¿Hiroshima? ¿Nagasaki? ¿Le suena o no le suena? Muy triste, muy triste, pero así es la realidad, aunque le deseamos lo mejor a Obama. Porque si de repente logra algo, se puede ganar un segundo Nobel, que lo puede poner en la casa, para el famoso Nobel Express. ¿Vieron que los gana? Así nomás los gana el premio Nobel. ¿No? ¿Están de acuerdo con el premio Nobel que ganó Obama? ¿No? Premio Nobel de la Paz le dieron. ¿Por qué se lo dieron? ¿Porque sacó a las tropas de Afganistán? ¿Por qué se lo dieron? ¿Alguien lo recuerda? Mirá, yo voy a hacer una pregunta y van a sonar grillos acá en el estudio. ¿Alguien sabe por qué el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ganó el premio Nobel de la Paz? Porque es negrito. ¿Por qué es negrito? Me dicen acá, ¿no? Ay, ay, ay. Una cosa que sucede a veces también, yo lo nombro varias veces a Obama, que es la única persona que podemos nombrar en este programa.